¡Suscríbete! No, de verdad no estoy segura Pero no lo entiendo Entonces, si no, ni realmente no tengo mucho que decirles sobre esto Lo único que les puedo decir es que esta marca es Marco Y es Color Pencils y trae 24 piezas Estos los encontré en Amazon Y la razón que los compré es porque, como verán, son colores como pasteles Ese fue el motivo por el cual compré este set Hace poco compré unos marcadores en tonos pastel Y quise, pues, ya que encontré estos Mientras que estaba buscando esos, había visto estos Y dije, ¿saben qué? Los voy a ordenar para ver qué tal Y a lo mejor puedo usarlos en combinación Pero estos son colores Y sí, aquí nada más dice Marco 24 Color Pencils Para sketching y para dibujar y para libros de colorear Entonces funciona para los dos Es como cualquier lápiz Pero no conozco esta marca Nunca la había visto Sí me costaron un poquito caros De hecho, estaba viendo Busqué acá en YouTube y encontré, creo que nada más, un solo video De una persona que hizo la reseña Y dijo esa persona que ella los compró Como por, creo que 10 dólares o 14 dólares, algo así En AliExpress Fue donde ella los encontró Yo, la verdad es que yo nunca había ordenado nada de AliExpress Aparte que yo ya los había ordenado cuando vi ese video Y a mí me costaron 25 dólares Casi 30 ya con las taxas Entonces sí estuvo un poquito elevado el precio O bastante elevado, diría yo Para no saber qué marca de lápices era Así que ahora sí que me arriesgué Estuve viendo los reviews O sea, las reseñas que deja la gente Y la mayoría de la gente dice que son buenos Que están con los colores muy bonitos Y bla, bla, bla Entonces con base a eso los compré Les digo ya Pero bueno Vamos a estarlos viendo Les digo más que nada Voy a hacer los color swatches Y a ver cómo los siento Si se sienten smooth o no Y les digo Estos realmente los compré porque son colores pasteles No son colores típicos, clásicos Como los tengo, como otros que tengo Veo que vienen unos como neones No sé si este será neón Pero yo siento como que este lo veo como medio neón Este también, este también Entonces vamos a ver qué tal Pero sí, se supone que De hecho, ahora que lo pienso En el listing, o sea, cuando los compré Sí decía ahí colores pasteles y neones Y yo estaba viendo los reviews Y la gente decía que realmente Ahora que me acuerdo Decían que no habían neones O que no los sentían neones Entonces pues Que los sentían muy grandes Pero no neones Así que pues vamos a ver qué tal Yo les digo Yo realmente los quiero Porque son colores pasteles Colores que no tengo Y pues se ve súper bonito el pack Así que vamos a estarlos viendo Y bueno El lápiz en sí Es así como un lápiz normal De este formato Y bueno Nada más dice 9100 color pencil De marco Y no dice el color No tiene numeración Porque estoy viendo que Este otro También dice lo mismo O sea, no tiene O sea, la numeración no cambia O sea, al menos eso me recordó A los Calming color pencils Que no tienen numeración Y yo tuve que ponerlos como un papelito Y pues para guiarme Qué color era qué Porque de otra manera No voy a saber cuál es cuál Pero bueno Por ahorita vamos a hacer los swatches De estos Y vamos a ver Qué tal Qué tal están Y voy a empezar primero Por agarrar uno Para calarlo Ahí vienen En este plástico Nada más Yo creo que los voy a sacar de aquí Aparte No sé si los voy a dejar aquí Pero bueno Vamos a ver Ok Se sienten bien Vamos a ver Lo siento Un poquito como los Calming color pencils Si se ve que están como Como que quedan un poquito de blanco Pues normalmente Este tipo de lápices así queda Voy a ver si Con el blender Eso se compone No El blender no me va a funcionar Para nada Con esto Vean lo que está pasando Si yo uso el blender En estos Saca el color Del lápiz Y sí Yo sé Le estoy raspando Pero Con los Con los Prismageles Que utilizo este blender No sucede eso Y vean Completamente sacó el color Voy a pintar Para que vean La diferencia Voy a marcar así Vean Ahí está Pero si uso el Clear blender Vean En vez de Blending Saca el color O sea literal Está quitando El color del papel Lo saco como que Si lo estuviera raspando Si fíjense Y entre más le dé Más lo saca Vean Saca el color No Eso no me gusta Para nada Porque a mí me encanta Usar el blender Al menos con los Prismacolors Lo uso Y me ayuda mucho Se ve el color Como que más vivo Y en estos No No está funcionando Eso Pero bueno Y ya no puedes Pintar sobre él Vean Ya no pesca Por encima Como que se resbala Oh my goodness Ok bueno Ahí está Ahora voy a Ir a Hacer los swatches De todos los colores Para ir viendo Todos los colores Ok Y bueno Ahí están los colores Estos son los Como quedan los colores Los colores Están muy bonitos Y creo que Si me van a servir A lo mejor Con mis Marcadores Estos tonos Para combinarlos Aunque No me están gustando Para nada Quedan Líneas Y no puedo Componer eso Les digo Ni siquiera puedo Utilizar el blender Para Para hacerlo Porque va a suceder Lo que sucedió aquí O sea Otra cosa que quiero calar Es Si se pueden Mezclar entre sí Voy a agarrar Yo creo que dos colores Que sean así como que Más o menos similares Para ver Si los puedo Como que Mezclar Ok Entre sí Si mezclan bien Ahí sí Ahí sí les doy Un plus Ok Entre sí Si mezclan bien Eso 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 Ya Por lo menos Es un plus Voy a intentar Con otros A ver Y se ve como que Se quiebra el color Suelta Pedacitos Al estar pintando Como que se está Quebrando un poquito Suelta como polvito Y un buen lápiz No hace eso Ok 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 So para mezclar Si se mezclan No tanto Pero no Si mezclan bien Dentro de lo que hay Si mezclan Entonces bueno Entre sí Si se pueden mezclar Lo único Como les digo Es que no puedo usar El blender Porque por ejemplo Si estos fueran De esa otra marca Que les digo Yo hiciera esto Y Básicamente Me va a ayudar A mezclar mejor Los colores Y de hecho Si fíjense Que si estoy viendo Que si Si ayuda un poquito A ver Vamos a ver Ok Si ayudó Un poquito En cuanto a Pero creo Que lo único Que puedo hacer Con este Es darle Una sola pasada Si uso este Una sola vez Si ayuda Pero si ya lo doy Más veces Vean Saca el color O sea Si lo saca Pero no se ve Tan mal A como si le diera más Porque con los otros colores Como les digo Yo le puedo estar dando Y me ayuda más Entre más le dé Más me ayuda Y en este caso Tengo que hacerle Una sola vez Y ya no moverle Porque si yo le sigo dando Me va a sacar el color Voy a intentar aquí Nada más Para que vean Se ve ahí Donde va sacando el color O sea Literal Va sacando El color del papel Vean eso O sea Sacó el color Entonces sí Estos funcionan Con un blender Solamente Si les das Así como que Una sola vez Y ligero Porque ya si le das más Saca el color Completamente Y pues ya se va a ver Fea la imagen Y lo peor Es que como les digo No puedes pintar Sobre él Ya porque Se ven como grumos Vean O sea Si hago de nuevo Trato de pintar de nuevo Se ven como bolitas No sé si alcanzan A ver como grumos Pero En cuanto a los colores Están Súper bonitos Si los van a usar Solos Pues está bien A nivel escolar Esos lápices Yo no diría Que son Este Un poco más Profesionales Para el costo Les digo A mí me costaron Casi 30 dólares O 30 dólares Porque ya con el envío Les digo Me salió como 29 dólares O sea 30 dólares Básicamente Y Y no 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 este No me gusta Vean Se ven todas las líneas Y aparte Si uso el blender Se sale el color Al estar pintando Salen Se salen Así como Pedacitos Donde se está Quebrando el color Entonces Por esa cantidad De enero Yo no los recomendaría Sinceramente No los recomiendo En cuanto al color Están muy bonitos Si pinto así Ligero Vamos a ver Si pinto así Como que ligero Pues igual Es A lo mejor No se ve tan fatal Pero Si alcanzan a ver Como quieras Se ven líneas O sea Por más que Porque van a decir Yo que a lo mejor Van a decir Es que le aplanaste mucho Pero con otro tipo De color Le puedo aplanar Lo más que yo quiera Y no va a pasar eso Vean Ahí se está quebrando todo Y si lo hago El ligero Aún así Si se quiebra Vean O sea Voy a hacerlo Ligerito Nada más Para que vean Como aún así Sale Vean Como quieras Sale polvito Ahí lo alcanzan a ver Se sale polvito Y aparte Quedan líneas De todas maneras Quedan unos espacios Más oscuros Que otros Entonces Por más Delicadamente Que lo haga O por más fuerte Que lo haga No Entonces sí Sinceramente Yo no los recomiendo Si les gustan Los colores O sea Las tonalidades Están preciosos Las tonalidades Están preciosas Pero Sí siento que Para la cantidad Que me costaron Siento que Pudieron haber sido Mucho mejor Yo sinceramente No se los recomiendo Les digo Si los quieren ordenar En AliExpress En AliExpress Tengo entendido Que cuestan menos A lo mejor Y es como que A lo mejor Si los hubiera comprado Yo a ese precio No me hubiera quejado Tanto Pero como yo Pagué 30 dólares Por estos Y para Para la calidad La verdad No vale la pena Este A pesar de que Están bien bonitos Están bien bonitos Están bien bonitos Y todo Pero Realmente No No siento Que Que hayan valido La pena Por la cantidad Por la cantidad De dinero Que pagué Antes de Despedirme Quería Mostrarles Pinté En este libro Que es el libro De Georgie Woodridge Es el de Bird's Mindful Coloring Book Es un libro De pintar De colorear A mi me gusta Mucho pintar Este tipo De libros Entonces pensé Que a lo mejor Me funcionarían Para esto Y bueno Pues quiero mostrarles Como quedó La imagen Y bueno Así quedó Los colores Como les había comentado Están muy bonitos Para esta imagen Utilice solamente Esos colores No utilicen Nada más Yo Sigo con lo mismo No los recomiendo Para combinación Con otros Con otras marcas La verdad es que Ya como les comenté En todo el video No siento Que valgan la pena Por La cantidad De dinero Que pagué Pero como verán Los colores Están muy bonitos Así que si los quieres Así como que Nada más Para Para Pintar Algo así sencillo Pedacitos Pequeños Como un libro De pintar Por ejemplo Creo que si funcionan Creo que yo los voy a utilizar Solamente para este tipo De libros Para hacer dibujos Más grandes No me funcionarían Porque no me gustó Como quedan los grumos Hay otra cosa que Al estar pintando Si salía Se salían Seguían saliendo Los pedacitos Se sigue quebrando Aún siendo un espacio Así que si A pesar de que Era un espacio pequeño Aún así se quebraban Pero los colores Como les digo Están muy bonitos Así que si los quieres Solamente por los colores Pues Pues si está bien Pero les digo Por la cantidad de dinero Yo la verdad Si esperaba Más en cuanto a calidad Y la verdad De calidad Pues no son muy buenos Que digamos Pero Si Así que esta imagen Yo creo que yo Los voy a utilizar Nada más Para libros de pintar Para especios pequeños Y pues de esa manera Si me funcionarían Y bueno mis hermanos Estos fueron Los Marco Color Pencils 724 En colores pastel Y pues si quieren Que pruebe Algo otro tipo De marca Algo otro tipo De color Déjenme saber En los comentarios Yo a lo mejor No soy muy profesional O no soy nada profesional Sin embargo Me gusta ser Honesta Como una persona Normal Calando Colores Y todo ese tipo De cosas Así que si este tipo De video te gusta Déjenme saber En los comentarios Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermosos